¡Hola, Maurito! ¡Hola, Maurito! ¡Hola, Maurito! ¡Hola, Maurito! No te crees tan importante... ¡Al corazón! ¡Hola, Maurito! ¡Hola, Maurito! ¡Hola, Maurito! No te crees tan importante... Ya no te pienso todo el día... ¡Hola, Maurito! Volvería a buscarte... Porque ya no siento amor... No te crees tan importante... Por favor... Muchas gracias... Ahora vamos a hacer una que nos sepamos todos... ¡Hola, Maurito! ¡Hola! ¡Hola, Maurito! ¡Hola! ¡Hola, Maurito! 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 ¡Gracias! 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 ... Muchas gracias, Boca Junior. Muchas gracias. Dale, Dani, vos. ¡No escucho nada! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gracias! 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 ¡Cántalo todos y cagares! Y me vas a extrañar, como solo que quieras, que vas a buscarme, que vas a llorar, porque con mi jamás se te va a acordarme, me vas a dudar de todas nuestras travesuras, pero será muy grave. Y las palmas arriba donde están la luz, me vas a extrañar, un amor como es, que no fácil se olvidar, y nadie sabrá, de todas las cosas que yo a ti te hacía, pero fue un error, entregar mi corazón, que no lo merecía. Una vez más, pero fue un error, entregar mi corazón, a quien no lo merecía. El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna, porque había una perra desata, que quería que pinta el luna. Apedé, perrito malvado, agarras caravana, volver remamado. Me dice, el perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna, porque había una perra desata, que quería que pinta el luna. Lo que era en la fuga por la vía, sino nada que arrancaba su navía, la calle del barrio ya lo conocía, toda la bombonera con la palma bien en el pan. Mi perrito malvado, ay no seas así, mi perrito malvado, ay no seas así. ¡Combia! 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 No se puede casar, en pleno brindar de la luna. Y llegó a la bombonera, a la despedida de Román Riquelme, el último y es La Mano en el Aire, Buenos Aires. Un aplauso, no vamos a dar más gratis. Gracias y hasta la próxima. A ver si sabés esta. ¡Vamos! 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 Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del cabellón Estamos cansados de nuestra reflexión Y vamos a tomar esta presión Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del cabellón Estamos cansados de nuestra reflexión Y vamos a tomar esta presión Quiero que no seamos bien Levanten bien las manos Se pongan a rezar Los guardias y refugiados De esta presión De esta presión A mí no me importa A morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa A morir Abrime la celda que me quiero ir Sentarte ligero Déjeme salir Sentarte ligero Déjeme salir Muchas gracias gente Hasta la próxima Esto fue la más gratis Tocando en vivo En la despedida Del último 10 Román Riquelme Leo Montero Nico Venga vamos Mirá como te dejo la gente Mirá Mirá Sigue Por lo más grande En la Argentina ¡Vamos Pablito! Fuerte el aplauso para Pablito Lejano Llama gratis Olé 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 Palo 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 Palo